Legalización y apostilla de documentos en Venezuela. ¿Se está haciendo lo que se debe o estamos ante una nueva atropelía? Sobre eso es importante hablar, pero para poder entender qué es eso de la apostilla, la legalización y especialmente cuando hay muchas personas que quieren hacer valer los documentos, cualquiera sea su contenido en el extranjero, tenemos que hacer un paseo inicial sobre de qué se trata todo esto. Pues vamos a, como siempre les he dicho, la intención no es que esto se convierta en una clase de derecho en el sentido de poner mucho énfasis en aspectos eminentemente jurídicos, sino que podamos entenderlo absolutamente todo. Resulta que cada estado, cada nación, cada país, tiene sus propias normas que regulan cuáles son los documentos que ellos emiten, los que certifican, los que autentican, etc. ¿Y qué pasa? Por supuesto, ellos tienen valor, tienen vigencia, efectividad, eficacia en su propio territorio. Pero cuando tú tienes un documento que asiente a su vez un hecho, un nacimiento, un matrimonio, una deuda, un poder, unas notas certificadas y quieres hacerlas valer en otro lado, en otro país, en otro estado, debes, por supuesto, hacer un trámite para que, digamos, ambos estados o los distintos estados lo reconozcan entre sí. Es en ese sentido que se inicia la palabra de legalización. Vamos a olvidarnos en este preciso momento de la parte de la postilla. Vamos a hablar de la legalización. ¿Y qué es la legalización? Bueno, que esos documentos públicos, y yo sé que aquellos profesores y aquellos que están encargados de desarrollar todo lo que es la idea de derecho procesal van a decirte, bueno, documentos públicos autenticados, documentos públicos autenticados. Vamos a quedarnos como la idea del documento público, todo aquel que, digamos, tiene alguna participación oficial de un estado, sea un notario, sea un registrador, etc. También vamos a dejar por fuera los que son las sentencias como tal, porque más allá del documento y su contenido, como son, digamos, documentos, llamémoslo ejecutivos, tendrías que cumplir otro procedimiento, que es el famoso execuatur. Vamos a obviar todo lo que es el execuatur, es decir, la eficacia territorial de las sentencias, de los laudos arbitrales, o cualquier documento ejecutivo, por llamarlo así, dictado por un estado, ¿no? Por un poder público. Vamos a pasar eso. Entonces, ¿qué pasaba o qué, digamos, nos viene a la mente cuando hablamos de legalización? Y pongamos, por ejemplo, una partida de nacimiento, o más importante aún, porque después vamos a desarrollar eso, un poder. Se otorga ante un notario. Y entonces, había una fila, cuando digo que había es porque luego cambió con la ley, vamos a hablar ahorita, había, digamos, una fila, una serie, una sucesión de certificaciones que se tenían que hacer del estado en que se celebraba. Luego, eso iba para el Ministerio de Justicia, para legalizar esa firma del notario. Luego había el paso, digamos, del sistema del Ministerio de Justicia al de Relaciones Exteriores. Y el de Relaciones Exteriores lo pasaba, digamos, al de Relaciones Exteriores del otro estado. Y luego bajaba esa línea completa hasta el estado, digamos, donde se quiere hacer valer ese documento y el contenido que allí se encuentra. Eso era la legalización. Es decir, una sucesión de certificaciones de firmas de funcionarios para que luego llegases a ese ministerio, o llamarlo, digamos, esa rama que ya tiene relación con los otros estados, que suele ser, en otros casos es así, los Ministerios de Relaciones Exteriores, y después, digamos, pasa al otro estado y tiene sus efectos. A finales del siglo XIX, conscientes de que hay que, digamos, regularizar y estandarizar las normas de derecho privado, derecho internacional, de derecho privado, se crea la Convención de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. Pocos estados, por supuesto, a medida que más estados van formando parte de esa convención, van, digamos, dictando normas a través de tratados a los fines de identificar cuáles son los problemas que existen y oponer una normativa homogénea. Y no es, sino hasta finales de 1960, que, digamos, se aprueba en esta Convención de la Haya, el, y vamos a decirlo literalmente, el convenio mediante el cual se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. Y eso fue firmado el 5 de octubre de 1961. Para que un convenio pueda ser aplicado por un estado, tiene que luego el estado, mediante los procesos internos, aprobarlo como ley nacional. Es decir, que se rige por eso. Y pudiera, de alguna manera, este, reservarse, porque no puedes, no necesariamente tienes por qué asumir todo el convenio, sino que tú puedes reservarte, a lo mejor, algún artículo, etcétera. Y en el caso de Venezuela, no fue sino en 1998 que se dicta la ley aprobatoria. Absolutamente sin reserva alguna. ¿Qué significa eso? Que todo el contenido de este convenio, de esta Convención de la Haya, de apostillamiento, de documentos, que más que decirle apostillamiento, se llama se suprime la exigencia de legalización, se aplica en Venezuela desde 1998 en adelante. Para poder entender también un poquito esto, es interesante saber qué pasaba antes de 1998. Antes de 1998 existían otros tratados internacionales, de los cuales Venezuela formaba parte, y dependiendo, digamos, el número de estados que lo habían suscrito o no, podían, digamos, suscribir documentos, etcétera. Y tenemos, a modo de ejemplo, el protocolo sobre la uniformidad del régimen legal de los poderes, que fue aprobado en julio de 1941, o el caso de la Convención Interamericana sobre el Régimen de Poderes para ser utilizados en el extranjero, que fue aprobado en el 85. Recordemos que, si bien este convenio, esta Convención de la Haya, este convenio del 5 de octubre de 1961, que se suprime la exigencia de legalización, fue, digamos, elaborado a final, bueno, a inicio de los años 60, en Venezuela no es, sino hasta el 98, en el cual entra en vigencia. Vamos entonces a una utilidad práctica. ¿Qué pasaba antes del 98? Con los documentos que estaban afuera y querían hacer valer aquí, o viceversa, de aquí a allá. O sea, te ibas por esos convenios especiales, dependiendo de cuál era. Había uno de las sentencias, había uno de los poderes, hay otro de documentos mercantiles, etcétera. Me llama mucho la atención, porque, y quería compartir con estos, porque yo estudié a inicios de los años 90, es decir, existía esa norma, ese tratado internacional, que no era válido para nosotros, porque no había sido todavía, digamos, entrado en el ordenamiento jurídico venezolano. Y siempre se estudiaba, no recuerdo, ahorita estaba buscando las notas de clase y no las tenía, de la legalización y cómo se vería, digamos, solucionado y aliviado todo ese trajín que hacía la gente una vez que se aprobara ese tratado internacional sobre apostillamiento o la supresión de legalización de la, de los, para los efectos de los documentos extranjeros. Yo me gradué en el 95, pero resulta que en esos años hubo una actividad sumamente interesante. Y por eso es que le decía también, aparte de los poderes, porque los poderes son uno de los, de los documentos que, digamos, más interés tienen, porque, por supuesto, hay partidas de nacimiento, de defunción, algunas notas, porque independientemente que tú apostillas algo, no significa que el acto, el contenido, absolutamente lo acepta de una vez el estado en el cual tú lo llevas. Ejemplo, unas notas certificadas o un título, un título profesional, eso no te hace que automáticamente tú tengas el título allá, que te lo reconozca. Hay otras, este, gestiones que deben hacerse e incluso prácticamente en unos casos estudiar absolutamente, pero eso dependerá de cada estado. Entonces, había casos interesantes que me puse a buscar cuando me comentaron. Uno, por ejemplo, en el caso de 1990, una persona en España que otorga un poder para un juicio aquí en Venezuela, y, bueno, trataron de, digamos, impugnárselo en el sentido de que no se habían cumplido los requisitos de conformidad con la ley venezolana. Y, por supuesto, lo hicieron valer. Pero otro caso que llegó tanto a mi mente, porque recuerdo los momentos, pero también lo pude refrescar cuando estaba buscando estas notas, hubo a inicios, a primera parte de los años 90 en Venezuela, una situación de crisis bancaria. Se le iniciaron, se le llevaron a cabo unos juicios contra los directores de esos bancos. Muchos de esos directores tuvieron que salir del país y, bueno, tenían los juicios aquí. Entonces, hay un caso específico de un banco muy particular en el cual su director, su presidente, otorga un poder en Suiza, específicamente en la ciudad de Ginebra, y se va para el consulado de Venezuela en Suiza a los fines de que se le imparta esa legalización. Recordemos que no estaba en vigencia este convenio, de manera que tú perfectamente podías haber traído el poder otorgado en Suiza, apostillado en la autoridad suiza, y traerlo para acá. Tenías que ir al consulado venezolano. Y en ese momento la dirigencia política, en el año 94, le dice, Mire, usted no puede elegir instrucciones a los consulados de que no le reciban o no impartan esa legalización a los poderes de estas personas que estaban siendo enjuiciadas en Venezuela. Bueno, recordemos que eso lo había otorgado en una autoridad suiza. O sea, eso llega a conocimiento, digamos, esa negativa de legalizar o quitarle cualquier efectividad al poder, llega a conocimiento de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la época de la democracia, y en la sala político-administrativa dictan una decisión que señala, Mire, usted, por más que sea usted ejecutivo, no puede decirle a los consulados que no legalicen, es decir, que no tramiten esos poderes, porque además eso sería una violación al derecho a la defensa. Me llama la atención este tema porque debemos recordar que en la época de la democracia, la función jurisdiccional, y más aún la del Tribunal Supremo de Justicia, la de hoy Tribunal Supremo de Justicia, antes Corte Suprema de Justicia, era independiente y dictaban sentencias, digamos, basadas en derecho. Y vemos cómo, independientemente, estas personas hayan tenido alguna responsabilidad o no, tienes que, bueno, permitir el derecho a la defensa, y por supuesto está ahí. Llega 1998, y es al declive de la democracia en Venezuela, pero a la vez, uno de los últimos actos de esa era democrática fue la aprobación de la convención, de la postilla, ¿no?, de la supresión de la legalización de documentos extranjeros. Es decir que, eso siendo un tratado internacional, cuya finalidad es la de suprimir requisitos, la de suprimir aquel trámite tan largo que hacía la gente de hacer valer sus documentos, en otro lado, empieza, digamos, su materialización, ya del 99, 2000, y todo lo que hemos desarrollado en lo que va del siglo XXI, y vemos cómo, distinto a la finalidad de ese documento, de ese tratado internacional, de suprimirlos, lo que hace es que a lo interno se nos imponen más requisitos. Recordemos que existe, a pesar de que no se aplique, una ley de simplificación de trámites administrativos, que si las copias, que si las cédulas, además de que estamos en momentos en los cuales la tecnología nos permitiría de que todo esto de las apostillas, de la legalización, que debería haber estado totalmente superada a los fines internos, se ha convertido en una nueva forma de expolio, una nueva forma de poderle poner límites y zancadillas a los ciudadanos que desean llevar, para los efectos extranjeros, una partida de nacimiento, una de defunción, cualquiera sea el título. Recordemos, documentos públicos, pero no entrando, digamos, en ese examen profundo que pudiéramos estar hablando en una clase de Derecho Procesal, por poner un ejemplo. ¿Qué me provoca a mí? Bastante, digamos, preocupación. El hecho de que clases que hemos escuchado de otros profesores, videos como este estilo, las personas que de la mejor buena fe, con el mayor profesionalismo, tratan de solucionar los problemas a las personas que necesitan sacar estos documentos, ven como que ciegamente debemos repetir lo que nos dice un funcionario. Bueno, esta es la ley y hay que poner los días tales y tales y acompañar una cédula de identidad y el poder para poderlo. Cuando es todo lo contrario, la idea de la apostilla no solamente la debemos ver en el caso venezolano, sino en general era suprimir limitaciones, suprimir alcabalas. Y vemos que cada vez es peor. Y no solamente eso, agravado con el tema de supuestamente se pagan X números o fracciones de Petro, algo que es totalmente irregular. Uno no puede pretender hablar este tipo de situaciones sin proponer soluciones y propuestas en general para atender esto, que es de gran importancia, porque cada vez el mundo es más pequeño, las intercomunicaciones van a ser así, digitales, los efectos de un Estado, volvemos, una partida de nacimiento, cualquiera que sea, puedes hacerla valer en otro lado y cada vez el mundo siendo más pequeño nos vamos a mover más. ¿Dónde queda la idea de Infogobierno? La ley de mensajes y firmas electrónicas, mensajes de datos y firmas electrónicas. Según esas dos normas, y no hay que inventar más nada, y tenemos la ley de simplificación, y tenemos también este convenio para suprimir las exigencias de legalización. Si cada notario, cada registrador, cada funcionario público, tal como lo ordena la ley de Infogobierno, tuviese su firma electrónica, la suscripción de cualquier documento de manera prácticamente automática, 24 horas al día, 365 días al año, pueden no solamente ser, digamos, otorgados, sino contar con la apostilla que lo pudiera ser válido en otros estados. Preocupa y da indignación cuando a uno le dicen que hay que apostillar un documento y que previamente que tienes que legalizarlo. Vemos que eso tendría que ser ya abolido, porque la intención de la norma es quitar el requisito de legalización que lo que se ha convertido es en sacar más dinero del ciudadano, te ponen una cita, tienes que hacer la cola, inscribirte en tal día, tal hora, dependiendo del número de cédula, que si lo hace otra persona, porque cualquier persona podría hacerlo, dependiendo del documento, no necesita que sea un apoderado, menos aún necesita que si sea para un estado tal o un país tal, como te lo dicen, que si este documento es válido, eso no existe. Es más, esas colas que uno ve y esos requisitos no son más que una humillación. Estamos nuevamente en una situación en la cual se utiliza el Estado y sus instituciones, sus órganos, para poder, digamos, atropellar al ciudadano, que es el que tiene el derecho de hacer valer todos estos documentos y todos estos actos y todos estos hechos recogidos en documentos públicos en otros estados. El llamado es entonces a opinar, a leer las leyes en su contexto que son, y no entender el derecho como formas de limitación, sino ejercicio de las libertades. Quedo entonces de ustedes para cualquier observación y si tienen algún otro tema que les gustaría que desarrollemos aquí, bienvenido sea y si es del área que uno pudiera desarrollar e investigar un poco, pueden contar con un video para ello. Chao, gracias. Chao,